En la dirección de DIPRO hemos recibido 7, 8 denuncias de robo de motocicletas una de las cuales ha sido un robo agravado y queremos hacer conocer a la ciudadanía que lastimosamente los dueños de lo ajeno están utilizando un nuevo motos operandi recomendamos a toda la ciudadanía que cuando observen a dos ciudadanos a dos hombres en una motocicleta que se caigan cerca de ustedes por favor no se acerquen a ayudar a estas personas puesto que este es el nuevo motos operandi que están utilizando se caen cerca sobre todo de señoritas que se están recogiendo a altas horas de la madrugada altas horas de la noche después de salir de discotecas, de centros nocturnos y llegando a su casa las persiguen se caen cerca de ellas y uno como un buen ciudadano se aproxima a ver cómo se encuentran esos dos ciudadanos que están en el piso y ellos aprovechan, sacan el arma de fuego como se ha dado en fecha 30 de diciembre del 2022 y proceden a robar la motocicleta pedimos de sobremanera a todas aquellas personas que puedan observar este tipo de hechos puedan mantenerse alejados de esta situación y lastimosamente de las ocho denuncias en Diprobe 5 han sido por el excesivo consumo de bebidas alcohólicas 5 personas han sido víctimas del robo de sus motocicletas en estado de ebriedad no saben dónde han dejado su motocicleta y lastimosamente han sido víctimas del hecho de hurto y robo de motocicletas por este hecho por ir a una fiesta a consumir bebidas alcohólicas con su motorizado